Y mientras tanto en Gran Bretaña, la reina Isabel II mencionó los momentos de oscuridad que han afrontado todos en el mundo en este 2015 y esto en su tradicional discurso de Navidad que se emite cada año por radio y televisión. En este mensaje, que está por cierto escrito por ella misma, la reina recordó sus navidades más significativas e hizo hincapié en que la luz siempre se impone sobre la oscuridad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!